Bueno, una ecuación. x más 2 igual a 5. ¿Cuánto tiene que valer x para que esto sea verdad? Menos mal. Con esta ecuación lo puedes ver intuitivamente, porque solo tienes que sustituir un número aquí e ir probando. Pero claro, si fuéramos probando con cada cosa, nos podríamos tirar toda la vida y no encontrar el resultado de la ecuación, porque hay infinitos números. Entonces, hay un método para resolver las ecuaciones. No hay que hacer las cosas probando a tontas y a locas. Si hay un método hay que usarlo. Si te enseñan un método, mejor usar el método que no usarlo. Bueno, a lo mejor tú tienes la llave para hacer todas las ecuaciones, pero ya que te lo tienen hecho, apréndelo. Vamos a ver. Regla de transposición número 1. ¿Eso es una verdad? No. Eso tiene una demostración, como todo en matemáticas. Una ecuación tiene dos miembros. El primer miembro y el segundo miembro. El primer miembro es lo que hay a la izquierda del igual y el segundo miembro es lo que hay a la derecha del igual. La única propiedad que cumple en todas las ecuaciones es que, si yo tengo un cochecito que es igual que otro cochecito, para que esto siga siendo cierto, si a este le pongo un alerón, a este también le tengo que poner un alerón. Entonces uso esa propiedad de todas las ecuaciones del mundo para hacer lo siguiente. A mí, ¿qué me interesa? Que me quede la X sola. ¿Vale? Eso se llama despejar la X. ¿Qué hago? Como aquí está sumando la A, lo que hago es restar A. Resto A aquí y aquí. ¿Cuánto es A menos A? 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 Cuarta vez que lo pregunto. Quinta. A ti no te estoy preguntando, tú estás haciendo otra cosa. ¿Cuánto es A menos A? Claro, porque lo ha dicho él. Bien. A menos A es cero. Si A menos A es cero, aquí me queda la X solo. Así que me queda que X es B menos A. Te lo puedo explicar 500 veces. Esta es la tercera que te lo explico. ¿Por qué no te lo sabes? ¿Todavía? Tú sí, él no. ¿Por qué no te lo sabes? ¿Por qué? Porque no te da la gana. ¿Y por qué no te lo has estudiado? Porque no te da la gana. Así de fácil. ¿No quieres estudiar? Perfecto. Yo te lo voy a seguir explicando. Y cuando quieras, lo aprenderás. Cuando quieras. Lo que pasa es que a lo mejor cuando quieras es demasiado tarde. A ver si vas a tener que esperar a los 47 años para aprender esto. Entonces, aplicando esto en esta ecuación, me queda que X es igual a 5 menos 2. Y de aquí sale que X es igual a 3. No vale decirlo a voleo. Hay que aplicar la regla. Esta es la primera regla de transposición. Segunda regla de transposición. Tú sigues sin tomar apuntes, Nemesio. Que está muy bien. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No lo sé. A ver, ¿qué es? Eso, como siempre te digo, no está bonito, no está ordenado. Y como todo lo que tienes, lo vas a perder y no lo vas a volver a mirar. Entonces no te vale. Eso tiene que estar ordenado. Y no lo está. ¿Cuándo lo vas a volver a mirar? Eso se llama estudiar. Coger lo que te explican y aprendértelo. Y eso lo tienes que hacer tú solito en tu casita. Segunda regla de transposición. Buenos días. Esta regla... X igual a B más A. ¿Eso de dónde sale? ¿De que yo me lo invento? No. Sale de aquí. Puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Siempre que haga lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Para dejar aquí solo a la X, puedo sumar A en los dos miembros. Estoy haciendo lo mismo en los dos miembros. Menos A más A, ¿cuánto es? Cállate, por favor. Listo. ¿Cuánto es menos A más A? ¿Cómo? Menos A más A, ¿cuánto es? No, menos A más A no es A. Es que, Nemesio, es que estás probando, estás respondiendo. Lo primero que te sale es sin pensar. Ya te he explicado eso. Ya te he explicado cuánto es A más A, A menos A, menos A más A, menos A menos A, 3A menos A. ¿Qué pasa? Que te lo he explicado y tú ayer en tu casa no has hecho nada. Por lo tanto, no lo sabes. ¿Tú no ves la relación que hay? ¿No ves ninguna relación? ¿Cuál? Tú no estudias, no aprendes. Punto. No estudias. Tú dices, sí, yo hago mucho. El resultado de estudiar es aprender. Si tú no aprendes, es que no has estudiado. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto es menos A más A? Y tú me dices A, es que no tienes ni idea. Cero. Cero. No piensas. Simplemente dices, lo primero que te sale, a ver. Otra vez. ¿Cuánto es menos A más A? A ver si nos callamos, que hay gente muy lista por aquí. ¿Cuánto es menos A más A? Puedes coger el papel, escribir algo, puedes intentar algo. No quedarte ahí parado, esperando a que yo te lo diga y haciéndome perder el tiempo. No. ¿De dónde sale que es un A? ¿De dónde? ¿Qué lógica matemática has usado para saber que menos A más A es un A? Es que ahora, como veo que no sabes todo lo que hemos dado anteriormente, tengo que explicarte otra vez lo mismo como llevo tres meses haciendo. Porque a ti no te da la gana de estudiar. No te da la gana. Te lo han explicado en el instituto. Te lo he explicado yo. Seguramente alguien más te habrá ayudado a hacer algún ejercicio. Tienes vídeos en internet. No solo los míos, sino que hay muchísimos vídeos. Tienes ejercicios en internet. ¿Cuál es el problema? Que tú no quieres aprender. No quieres. No quieres. Simplemente no te importa. No estudias en tu casa. Por mucho que tú digas que te hinchas de estudiar. Tú lo único que haces es rellenar papelitos. Sin que te importe si aprendes o no aprendes. Lo haces mecánicamente. Como un robot sin buscar nada del valor que tiene aprender esto. Y como no entiendes el valor que tiene, no lo aprendes. ¿Cuánto es menos A más A? Nada, ¿no? Te niegas a pensar. Ni a buscar una solución. Aunque yo te lo expliqué ayer y antes de ayer. Yo creo que llegados a este punto, lo mejor que puedes hacer es recoger las cosas e irte a tu casa. Y ya está. Porque no quieres. No quieres. Si no quieres, yo no te voy a obligar. Yo creo que es lo suficientemente fácil menos A más A después de tres meses para que lo sepas. Y no lo sabes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero eso no quita que ahora te pongas y lo hagas. ¿Cuánto es menos A más A? No, a ti no te estoy preguntando. Te estoy mirando porque te estás quedando dormido. ¿Cuánto es menos A más A? Vas a hacer algo en el mes o te vas a quedar ahí parado. Hasta que yo te lo diga. Que es tu costumbre que te hagan las cosas. Que te hagan las cosas y tú te vas con el papelito relleno creyendo que has aprendido algo. Y es falso. No has aprendido absolutamente nada. Y luego el otro día otra vez y el otro día otra vez y te lo vuelven a explicar. Y hay que ver qué difícil es. Y el que no pones la voluntad eres tú. A ti parece que te importa muy poco lo que te explican. ¿Cuánto es menos A más A? ¿Cómo? No, es que no es algo que tengas que saber. Es algo que tienes que pensar. No tienes que saber lo de memoria. Parece que tienes que aprender las cosas de memoria. Yulema, ¿tú sabes cuánto es menos A más A? No se te ocurre absolutamente nada. ¿No? Es que hemos hecho la otra regla de transposición hace 5 minutos. Que es muy parecida a esta. Y podrías pensar en ella. ¿Eh? Menos A más A. ¿Menos A? Otra vez. Menos A más A. Pero vamos a ver. Que no es que lo tengas que saber. Que lo tienes que hacer, Nemesio. Que lo tienes que escribir. Que hemos hecho uno antes igual. Y no ves la relación que hay. Que te he dicho lo que queremos conseguir. Y no ves la relación que hay. Que no la ves, no. Que no quieres verla. Que es distinto. ¿Cuánto es menos A más A? No, Nemesio. Menos A más A. Es muy fácil. Aquí vamos a estar hasta que tú quieras hacerlo. Hasta que tú quieras pensar y esforzarte. Un poquito nada más. No te pido tanto. ¿Y de N? ¿Cuánto es 3 menos 3? Sí. ¿Y menos 3 más 3? ¿Cuánto es 3 menos 3? Y menos 3 más 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? Menos 3 más 3 es lo mismo que 3 menos 3. Cero. ¿Y A menos A cuánto es? A menos A es cero. ¿Y menos A más A? Muy bien, Irene. Esa regla de transposición se usa directamente para poner que X es 5 más 2 y que X es 7. Ahora, Nemesio, tú creerás aprenderte que menos A más A es cero de memoria para usarlo en el examen. Que yo voy conociendo las mentes maravillosas que tengo aquí en clase. Y no se aprende de memoria. Menos A más A es cero. ¿Por qué? Es cero. Pues solo tienes que poner un ejemplo. ¿Cuánto es menos 3 más 3? Cero. Menos 4 más 4. Cero. Y por generalización, menos A más A es cero. Propiedad conmutativa. Menos A más A es lo mismo que puedo cambiar el orden a menos A. Así que tiene que ser cero. ¿Y si me quitan una cosa? Si me quitan 3 euros y luego me dan 3 euros, ¿cómo estoy? Estoy igual que cuando empecé. Cero. Open your mind. Tercera regla de transposición. Si yo te pongo 2 por X igual a 6, ¿cuánto vale X? Regla de transposición. Esto no es porque yo quiera. Yo lo que sí sé es que puedo hacer la misma operación en los dos miembros de la ecuación. Y la operación que me interesa es dividir entre A. ¿Por qué? Porque A entre A es 1 y 1 por X es X. Nemesio, si no lo entiendes es porque no has practicado bastante. Entonces, yo lo que haría si fuera tú es coger todo el libro de quinto de primaria y de sexto de primaria de matemáticas y hacerlo entero. Y luego empezar otra vez con esto. Porque tú tienes unos problemas de base bastante grandes. Yo es lo que haría. Aquí como solo se puede aconsejar, yo te aconsejo que hagas eso. Ahora, yo sé que tú no lo vas a hacer. Porque sé cómo eres. Te conozco. Y sé que eres incapaz de hacer cualquier esfuerzo. Tú ves un reto y te echas para atrás. En vez de enfrentarte a él. Pero eso es algo que tú tienes que elegir cada día. Si te enfrentas a los retos o te echas para atrás. Y como yo te veo, tú en general te echas para atrás. Cuarta regla de transposición. Como siempre me interesa que la A se quede sola. Lo que hago es multiplicar los dos miembros por A. A con A se simplifica. Queda uno y uno por X es X. Te vuelvo a repetir que si no te enteras, te aconsejo que hagas los libros de quinto y sexto de primaria y completos. Los tienes en internet con sus soluciones. Es cuestión de que tú te pongas. Entonces, de esta ecuación. Me queda que X es igual a 4 por 2, que es 8. Y, XOGKM Y, XOGKM Y, XOGKM Te amo a todos. XOGKM Y, XOGKM